Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Fundación Estadounidense lanzó una convocatoria, sí, para vivir en Marte. Esta organización llamada Marte 1 inició su búsqueda de voluntarios que quieran vivir en el planeta rojo. Pero eso sí, la condición es que ya no van a regresar nunca jamás a la Tierra. Se escogerán cuatro astronautas en todo el mundo con el fin de establecer una colonia humana permanente. Ahora sí, que Adán, Eva, no serían, pues sí, Adán, Eva, Caín y Abel. Cuatro, ¿eh? Yo no sé cómo se van a reproducir después, como no supimos cómo se reprodujeron los originales, ¿no? El viaje para llegar a Marte va a durar siete meses. En 24 horas la organización ya recibió 10 mil solicitudes. Así como de, estoy harto de esta gente, estoy harto de este planeta, yo mejor me voy a Marte. ¿Cuál el principito quisiera yo irme a otro planeta? Pues así, 10 mil solicitudes para un viaje sin retorno a nuestro planeta vecino, a Marte. Esto, evidentemente, les estoy mostrando las señales prototipo del proyecto. No ha llegado, no hay ninguna especie de colonización todavía en Marte, pero esto sería. Este es el, y qué, si fuera gente a vivir a Marte, vivirían tal vez en algo parecido a esto. Así es como lo están proyectando.